Esta vez gritaré Que estoy acabado De nuevo el amor Se fue de mi lado También lloraré Porque estoy muriendo De celos y rabia Quisiera estar muerto Y me volveré Un perro con rabia Para que ya no me busques más Para que no me lastimes más Pues yo me volveré Un perro con rabia Para que ya no te burles más Para que no te rías más de mí Pues yo me volveré Un perro con rabia Para que no te rías más de mí Para que no te rías más de mí Para que no te rías más de mi lado También lloraré Porque estoy muriendo De celos y rabia Un perro con rabia Quisiera estar muerto Para que no te rías más de mí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!